Sof no es un plato y tampoco es más Yo viviría feliz Y si Hiciera lo que todos Yo sería un Sof Un Sof no hace bumpes ¡Es un Sof! Ni vendega arampar ¡Es un Sof! No andes de ratatá Sof no es un plato y tampoco es más No compres trucos no sé ¡Es un Sof! Y come un tampar ¡Es un Sof! No hablas ni a cegas Sof no es un plato y tampoco es más Y si Pudiera ser un Sof Yo viviría feliz Y si Hiciera lo que todos Yo sería un Sof No hablas ni a cegas Un Sof no hace bumpes ¡Es un Sof! Ni vendega arampar ¡Es un Sof! No andes de ratatá Un Sof no es un plato y tampoco es más No compres trucos no sé ¡Es un Sof! Y come un tampar ¡Es un Sof! No hablas ni a cegas Un Sof no es un plato y tampoco es más ¡Es un Sof! 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 ¡Es un Sof!